puede ser el flan frank el flan ok hola buenas estoy de regreso con otra conversación espontánea hoy yo tengo la buena oportunidad de hablar con una amiga mía y cómo te llamas michelle michelle y donde eres michelle puerto rico que excelente y que es la capital de puerto rico san juan san juan ok y yo tengo entendido que este los puertorriqueños también se llaman boricua o algo así que boricua boricua que qué significa esto no sé cómo era mucho de ser puertorriqueño y hola boricua soy boricua ok es algo nuevo o muy viejo no muy viejo muy viejo ok hay otros nombres que utilizan para identificar los puertorriqueños en realidad no no ok y puerto rico es un territorio de los eeuu algo así verdad sí puerto rico es como un territorio como vuelo de eeuu ok eso me confunda muchísimo a veces porque yo he conocido varias puertorriqueños que hablan inglés y español los dos pero a veces yo conozco puertorriqueños que solamente hablan inglés si mayormente los que hablan inglés son que su padre se mudaron de puerto rico aquí a eeuu y nacieron aquí en eeuu y pues habla la mayoría inglés o los papás nos enseñaron español ok pero si son como yo que nacimos y nos creamos en puerto rico ajá pues y estuvimos mucho tiempo en puerto rico pues hablamos los dos usualmente español inglés los dos entonces se enseñan inglés en las escuelas allá en puerto rico si como esté muy pequeño como desde kinder mi mercado como este cuatro cinco años aunque y cuando aprendiste inglés aprendí inglés desde bien pequeña con mis papás con tus padres especialmente con mi papá viendo muchas programas y películas en inglés ok y no sé si si recuerdes muchísimo pero te pareció muy difícil para aprender inglés en realidad no no aunque perfecto no fue difícil y aunque eso entonces en la escuela y con tus papás y qué más como no sé como televisión música televisión música baja y también viajando acá eeuu y viajando acá también aunque desde chiquita pues viaje para acá y pues ahí puedo practicar el inglés un poquito más aunque hecho lo que chulo hablamos más de puerto rico porque yo tengo muchas muchas preguntas y qué tal la comida de puerto rico porque todavía no he probado mucha de verdad no la comida de puerto rico es lo mejor lo mejor del mundo diría yo mofongo mofongo ajos con gavichuelas tostones plátano a mí me encanta la comida de allá que llevamos poco mofongo es básicamente como si fueran plátanos y se le echa carne también carne o puede ser marisco suena muy rica y cuáles son otros platillos de allá otros platillos también puede ser el fran fran el fran el fran es un potre si un potre ok como no sé como qué tipo como que lleva lleva leche lleva crema y lleva un par de cosas también son muchos ingredientes pero puede ser fran de queso o fran de vainilla lo que tú quieras ok y como qué tipo de clima tiene puerto rico me imagino es muy tropical quizás húmedo y no escriba en puerto rico es tropical tropical hace mucho sol y no es como acá en eeuu que en invierno aunque hace mucho frío y cae la nieve no hay nieve allá no hay nieve ok y bueno las hojas de los árboles cambian colores allá no no nada de eso bueno que tan hay como como se dice como la temperatura más alto más alta y más baja y más baja dirías yo diría que la zona más alta es no veintiocho ok ok en depende en verano en verano que es lo menos como 60 60 pero no se pone nunca como frío de acá ok wow 60 y ok también tiene tiene como cura cura canes y aunque hay algo malo aunque como no se como caso mucha destrucción me imagino si depende depende del último que tuvimos huracán marías y maría mucha destrucción ok sí porque como salió mucho de las noticias yo creo de allá durante ese tiempo sí yo vivía en puerto rico todavía allá en ese tiempo todavía mientras pasa el huracán cuando fue eso hace un par de años un par de años aunque aunque es muy ventoso allá también no mucho no mucho no no está malo entonces crees que el clima es para es es parecido a los climas en por ejemplo rd y haití o diferente si es parecido es como república dominicana y haití ok también cosa diferencia entre como la cultura de rd y haití y la cultura en puerto rico porque a veces como eso también me confunda yo diría que cada una tiene sus cosas en particular como que sus tradiciones pero tienen muchas cosas similares ok y la música y la música y la música qué tipo de música se pone en puerto rico ok en puerto rico salsa mayormente bachata merengue y reggaeton y reggaeton empezó en puerto rico verdad eso es un poco polémico verdad es un poco polémico pero si yo diría que si su comienzo tuvo mucho que ver con puerto rico porque especialmente con daddy yankee y sin yandel don omar aunque ahora son muy famosos ellos sí tuvieron mucho que ver con el comienzo de reggaeton especialmente en puerto rico y cual cual otros países tienen tienen influencia con reggaeton colombia verdad colombia o no sabía esto aunque cuáles son uno con unas artistas de puerto rico muy famosas muy famosos mike anthony margón tenemos ok también ricky martín y ricky martin y ricky martin y ricky martin y jennifer lópez jennifer lópez ok también que se baila y en puerto rico en puerto rico lo mismo yo diría lo mismo bachata salsa y merengue que es algo que solamente viene de puerto rico que no existe en otra parte del mundo no sabe conoce como algo cultural yo no sé no creo que hay algo específico no algo específico ok y cuáles son unos actores famosos de puerto rico actores no recuerden voy a tener que buscarlo aunque tenemos la lista tenemos la vista de inicio de toro joaquin phoenix hay que también aunque interesante lo sabía como describiría describirías un puertorriqueño una puertorriqueña depende de la parte de puerto rico en donde nacieron verdad pero la mayoría pues son muy sociables sociables alegres le gusta la música le gusta compartir su cultura y quedan diferentes y es cada parte de puerto rico no sé cómo por ejemplo como tiene no sé comida diferente yo sé que es una isla súper súper pequeñita pero como la comida música yo no sé cómo costumbres festivales me entiende es muy similar pero si tienen diferentes festivales en las diferentes partes de la isla ok eso sí un poquito diferente pero las costumbres y las tradiciones son iguales son iguales aunque hay diferentes acentos en puerto rico no no aunque solamente uno ok ok y crees que los puertorriqueños entienden otros hispanohablantes de otros países de de habla hispana sí verdad como sin problema entiendo que las pero las palabras más importantes porque lo básico no podemos hablar con otras personas como de méxico colombia venezuela república dominicana entiendo que no hay problema esta vez es una conversación fácilmente aunque fácilmente cuál es una palabra y frase muy muy puertorriqueña muy puertorriqueña pero yo soy boricua para que tú lo sepas ok déjame repitir yo soy boricua para que tú lo sepas ok para que tú lo sepas ok donde vino esa frase de puerto rico de puerto rico pero no sé cómo como la historia de esa frase no es el orgullo de ser puertorriqueño orgullo ok ok y ahora una palabra puertorriqueña puertorriqueña pero en puerto rico pueden decir diatres quechaviendas como como se dice diatres quechaviendas diatres que está bien chaviendas que yo voy a practicarla luego y qué significa significa como que mal que mal es solamente una palabra si hay tan larga son tres palabras son tres palabras ok crees que la gente de puerto rico es muy romántica algunos son algunos no depende de la persona y también como yo yo digo en términos de como citas el coqueto y cosas así como dan flores para preguntar a alguien a salir o algo me entiende si dan flores dan flores y la persona quiere ok pero no es necesario no es necesario y bueno muchas gracias por todo todo que has compartido conmigo yo aprendí un montón de puerto rico y si yo voy a repetir ese pedido muchas veces yo soy boricua 1 2 3 yo soy boricua para que tú lo sepas